¡Marco Antonio Feliz! De que te vayas, déjame olvidar Una vez más, de ese rostro que nunca haya de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien compré y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Por siempre me iré, a Dios voy a reunir Por ese corazón que me dio mal Pero acabó mi un canto y lo perdí ¡Marco Antonio Feliz! 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 Y siempre me diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Guido de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas 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 Antes de que te vayas